El área de deportes del Ayuntamiento de la localidad, dirigido por Manolo Gil, ha estado trabajando estos últimos tiempos en seguir completando las instalaciones y renovando tanto la maquinaria como las estancias deportivas para ofrecer a todos los usuarios un servicio de primer nivel. Precisamente un equipo de esta casa ha estado acompañando al titular de la Delegación de Deportes y al Delegado de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, en su visita a la nueva sala de CrossFit que se ubica en el pabellón de usos múltiples de Manilva. Con una apariencia renovada, esta sala aprovecha todos los recursos que ofrece este lugar tan reclamado por todas las personas que practican estos entrenamientos diarios. Pues sí, la verdad que estamos todos muy contentos con el resultado final y es verdad que hay que agradecer a los miembros del equipo de deportes, porque todos hemos puesto nuestro granito de arena para que al final esta sala quedara como quedara. Todos hemos ido opinando, hemos ido viendo las necesidades, los monitores y la verdad que hay que agradecer al final el resultado que hemos obtenido. Una sala totalmente renovada, con suelo nuevo, le hemos recubierto las paredes de madera también para dar calidez, hemos comprado todo el equipamiento nuevo, hemos aprovechado parte del rack que teníamos y bueno, la idea era un poco que los usuarios pudieran disfrutar ya de unas instalaciones de primer nivel. Una vez más, la Delegación de Obras trabaja codo con codo con otra área municipal para obtener resultados como los que ofrecen estas instalaciones que ya están disponibles para ser disfrutadas. La verdad que Manolo está haciendo un trabajo hacia el frente del deporte y por supuesto desde la Delegación de Infraestructura y Obras, pues estamos siempre para apoyar y ayudar a todos los compañeros, a todos los concejales del equipo de gobierno. Y la verdad que me gustaría destacar no solo esta sala, sino que yo creo que la inversión que está haciendo Manolo en deporte, en las instalaciones deportivas de nuestro pueblo, en la piscina, os recuerdo que se arregló recientemente el césped del campo de fútbol, esa mejora de la sala de gimnasio, esta de crossfit y seguiremos, así que yo creo que es justo reconocer el magnífico trabajo que se está haciendo y vamos a seguir apostando en esa línea. Una sala totalmente renovada, con suelo nuevo y con acabados en madera para dar más calidez, es la nueva apariencia de estas instalaciones municipales dedicadas al crossfit, que junto a la calidad humana que aporta la Delegación para dar el mejor servicio, harán que este deporte se imparta con las mayores garantías y prestando el mejor servicio a los abonados.